Con piel verde y superfuerza, She-Hulk no es el tipo de chica a la que quieres hacer enojar. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos del origen de la heroína de Marvel, She-Hulk. Comencemos. She-Hulk hizo su primera aparición en Savage She-Hulk número 1, creada por Stan Lee. En este número fuimos introducidos a la tímida prima de Bruce Banner, Jennifer Walters. Jennifer, quien era abogada, se encontraba ejerciendo su profesión cuando su primo Bruce llegó a visitarla. Bruce, quien en esos momentos era perseguido por la policía por sus acciones como Hulk, decidió contarle la verdad de su identidad a Jennifer. Jennifer se sorprendió al enterarse que su primo era el monstruo verde, pero prometió guardar su secreto y lo invitó a su casa para seguir hablando del tema. De camino a su casa, un grupo de matones contratados por un hombre que había tenido problemas con el padre de Jennifer, quien era policía, lo siguieron hasta que bajaron del auto. Fue ahí cuando tomaron su oportunidad y le dispararon a Jennifer. Bruce logró llevarla a un lugar más seguro, pero Jennifer estaba gravemente herida y requería de una transfusión de sangre urgente. En vista de que no había ningún donante con su mismo tipo de sangre, Bruce tuvo que darle de la suya. Después de asegurarse de que el trasplante había sido exitoso, Bruce llamó a una ambulancia y a la policía y huyó del lugar para no exponer su identidad. Ya estando en el hospital, el grupo de matones que le había disparado a Jennifer regresó para intentar matarla de nuevo. Lo que no sabían es que la sangre radioactiva de Bruce, que ahora se encontraba en su cuerpo, haría que el enojarse, Jennifer se convirtiera en She-Hulk. Al verla furiosa y con piel verde, los matones huyeron del hospital, pero la ahora increíblemente fuerte Jennifer los persiguió y los obligó a confesar en frente de la policía. Sus poderes se empezaron a desvanecer lentamente después de esto hasta que Jennifer volvió a su estado natural. Pero tanto ella como los lectores sabíamos que la historia de She-Hulk apenas comenzaba. She-Hulk fue el último personaje que Stan Lee creó para Marvel hasta su regreso a la compañía en el año de 1992. Aunque al inicio Jennifer se convertía en She-Hulk al enojarse al igual que su primo, en números siguientes se puede transformar cuando ella lo desee, teniéndola incluso en varios números tomando la forma de She-Hulk permanentemente. Jennifer siguió ejerciendo como abogada incluso transformada en She-Hulk y se enfrentó en la corte contra otro famoso abogado llamado Matt Murdock, mejor conocido como Daredevil. She-Hulk mantiene la inteligencia de Jennifer al transformarse y a diferencia de Hulk sigue hablando fluidamente. En el cómic de Civil War era Tim Iron Man. Formó parte de los Vengadores, los Defensores e incluso se unió a los cuatro fantásticos al final de Secret Wars como el reemplazo de la mola. Por un tiempo She-Hulk fue un personaje que rompía la cuarta pared. Es decir, ella sabía que estaba dentro de un cómic e incluso tuvo discusiones con su escritor John Byer. En la década de los noventas se planeó un filme del personaje, que hubiera tenido a Bridget Nielsen en el papel principal. A pesar de que la película nunca se realizó, hay fotos disponibles de la actriz como el personaje. She-Hulk ha tenido relaciones con Star Fox, Power Man e incluso trató de conseguir algo con Wolverine, quien se rehusó debido a que había tenido sexo con Juggernaut. Oh sí, esto pasó. Personalmente, She-Hulk es una de mis heroínas favoritas de Marvel y espero que sea introducida al universo cinematográfico pronto. Una serie de Netflix basada en el personaje es algo que sin dudas me encantaría ver. No olviden compartir este video para que más gente conozca a este increíble personaje. Denle like al video también y suscríbanse si aún no lo han hecho. Esto se los agradecería bastante. Hasta entonces, nos vemos el próximo video. ¡Gracias!